Y los radicales nos intentan acosar, nos intentan amedrentar, en algunos sitios nos tiran piedras, en otros nos insultan, nos intentan agredir o nos agreden, como a un chico al que pegaron ayer por la calle. Y como muy bien decía Antonio, no sería posible hacer actos como el de hoy si no fuera por la Policía Nacional y la Guardia Civil que nos apoya. Un fuerte aplauso para ellos. Es imposible que Vox realice su actividad política democráticamente, bueno, con una excepción, por las mañanas. Pero las mañanas, es que no hay ni uno de estos en las calles. Por las mañanas, tranquilos, que no pasa nada, que estos no madrugan, que no saben que los revolucionarios madrugan, que no han madrugan su vida. Por las mañanas, tranquilos, no os va a molestar nadie. A partir de la hora del aperitivo ya salen sus aperitivos, las primeras cervezas, se van animando. Pero por las mañanas, ningún problema. Así que, a todos estos, pues les viene mal que Vox entre en el paimamento gallego. Es un cambio que no les gusta. No les gusta. ¿Y a vosotros? ¿Qué os parece el cambio? El que tenga ilusión, el que tenga esperanza, el que crea que es posible un futuro mejor, si todos aportamos lo mejor que tenemos. El que piense que con su esfuerzo y el esfuerzo de los demás puede hacer que el futuro en Galicia sea mejor. El que tenga aspiraciones de contribuir a un crecimiento y a un renacimiento de la economía, del comercio, de la industria, de la agricultura, de la pesca en Galicia. El que piense de manera un poco más generosa y no esté pensando siempre de manera local a ver cómo divido, primero por comunidades, luego por provincias, luego por consejos, luego por pueblos, luego por calles, luego por pisos. El que aspire a algo un poco más trascendental. El que no quiera renunciar a ser gallego y a ser español a la vez. El que no quiera renunciar a nuestra vertiente de hispanidad, que es un instrumento a nuestro alcance poderosísimo. El que piense en grande, el que tenga esperanza. Para todos esos, ahora tenemos Vox. ¡Vox! Profesor sustituto, sustituto, y me lo quita. Y me dice, tú sabes lo que es Hitler. Y el niño le contesta, sí. Pero Vox no tiene nada que ver con eso. Y el profe se fue con el boli. Y le dije, chico, eres un valiente de confrontar a tu profesor, pero a los 12 años estás en inferioridad de condiciones. No puedes discutir con un profe, llévalas de perder. Aguanta un poco. Cuando vayas creciendo, cuando seas un poco mayor, podrás dar esas batallas. El chico baja la cabeza y dice, vale. Pero no me van a convencer. Ese chico, hemos localizado ya a su familia y mañana me voy a ver con su padre. He estado hablando con él y el padre. Padre es un luchador. Y es un luchador con motivo. Porque el padre vino a España hace unos años. De Venezuela. Tiene por ahí algún amigo venezolano. Y ha sufrido el comunismo. Y ha escapado del comunismo. Y se ha casado con una gallega y es gallego. Y ahora sus hijos son gallegos. Y no está dispuesto a que le vuelva a pasar lo mismo aquí, que le pasó el que le fue. Ese padre, el luchador, está inculcando a sus hijos los valores de la libertad. Pero no todos los niños tienen la suerte de tener un padre pegado hablando de eso. No todos los niños se pueden valer por sí mismos en el colegio. No todos los niños pueden ser héroes con 12 años. No se espera eso de ellos. Pero para eso, para eso está Vox. Para defender a niños como este y defenderos a todos nosotros de las consignas e imposiciones progres y del separatismo. Todos los días de nuestra vida. Para eso está Vox. El cambio lo empiezan siempre los valientes. Y tenéis unos candidatos valientes que os van a defender el Parlamento Gallego si le dais vuestra confianza este domingo. Y estoy seguro de que lo vais a hacer porque vais a Galicia y porque vais a España. ¡Viva Galicia y viva España! ¡Viva!